Por la noche no puedes descansar Y en tu cama soy un ranchanchanchanchan Que sube por tu pierna y se mete por acá y por allá No te puedes mover, no te puedes mover No sabes lo que es y no quieres saber Que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro Marchan mientras cantan su canción Las gracias a la ventana las ves en el sillón Se esconden hasta el fondo de cualquier rincón Escalan las paredes, se comen el colchón Se cuelgan de las manecillas del reloj Cucarachas en la sopa, cucaracha en el sartén Y una que otra cucaracha por ahí de luna de miel Dos mil, tres mil, seis mil y más, y más La pisas y la pisas y se vuelve a levantar La aplastas y la aplastas y se vuelve a levantar Apachurrar no es suficiente Se empiezan a trepar Endemoniadas Guapo no es suficiente Guapo no es suficiente Ra, ja, 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 ja La masa siguió creciendo La ruina llegó al final Debemos seguir corriendo Muy lejos de este lugar La ruina llegó al final La ruina llegó al final La ruina llegó al final La ruina llegó al final